tú eres tan bonitos de dónde lo sacaste pues yo las mantenía en una materia en la casa y cuando ya está volviendo feo lo siembro acá alrededor del naranjo qué belleza o sea que acá los miras de donde usted saca los hijos y cómo se llama esa y este sí yo no sé si usted lo había visto ya en algún vídeo pero acá se lo presento qué precioso ni en floras sí oiga don eriverto verdad eso que es la verdad es que no le llaman yugo de novia hola mis aventureros que más pues mi gente bella les cuento que por aquí estamos en una nueva aventura paisajística así que buenos días buenas tardes buenas noches usted que nos ve desde otra ciudad desde otro país y bueno yo muy feliz porque estamos por acá en una nueva casa campesina muy hermosa preciosísima así que deleítese con esa vista esa panorámica tan hermosa que les estamos enseñando ahí y mire qué sorprendente como dato curioso mis aventureros nunca habíamos grabado tan tarde estamos ahorita por acá en colombia son las 5 y 40 de la tarde o sea ya nos cogió el día para grabar pero como siempre estamos por acá muy comprometidos con ustedes para brindarles un contenido bonito atractivo cultural y de jardinería que eso es lo que nos apasiona y nos gusta bueno mis aventureros abroches los cinturones hoy domingo en colombia y bueno estamos aquí para disfrutar estos hermosos paisajes y estos hermosos colores de las plantas vamos a empezar con algo muy curioso si usted no había conocido un árbol de algodón pues acá se lo presento mire pues mis aventureros qué belleza este es este es un arbolito de algodón la verdad es que muy curioso muy suavecito mire y lo bonito es mire aquí vamos a empezar a abrir 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 y mire qué belleza puro algodoncito es el que nos venden en la farmacia vea la semilla camisa aventureros eso me parece espectacular hermoso y bueno si pudieron observar ahí en esa introducción eso es una casa muy bonita hermosa rodeada de de mucho color verde natural curazao hermosísimo mire como lo puedan acá se ve que ha pasado la floración así ya falta bueno y lo que les había enseñado por ahí en algún vídeo vea se conocía esto este es el árbol de yaca esto es un fruto comestible parece una guanábana gigante eso huele delicioso es de las familias de las moráceas ahí se las comparto pues comenzamos con las rosas mire qué hermosas y huele delicioso delicioso mis aventureros bueno por aquí vamos a entrar de una vez a la casa y la verdad es que esto se ve precioso se ve muy bonito nos contaba rosmira que esto es en una casa de más o menos unos cuantos unos 150 años esta casa tiene 150 años mis aventureros es una casa que está construida en tapia y bueno un cortecito ahí miren esa hermosa orquídea que creció ahí en medio del pasto 150 años para una casa es demasiado y resulta que las construían en un material que se llama tapia no sé si usted lo ha escuchado pero es un material bastante resistente bastante bonito hace ver las casas muy coloniales muy hermosas y de eso se tratan las casas campesinas antioqueñas y como siempre la verdad es que los colores hablan por sí solo en estos lugares vamos a presentar ya a la anfitriona de esta hermosa casa listo espérenme ahí que ya se las traigo bueno les quiero presentar a rosmira eso es de una rosmira cómo estás bien es muchas gracias por habernos permitido entrar aquí a tu hogar bueno también agradeciendo a gilberto que es el esposo heriberto bueno yo ya les aprendo otro nombre a heriberto que es el esposo rosmira porque la verdad estamos fascinados con esta casa y el jardín que van a observar acá bueno rosmira empecemos de una vez porque es que estamos viendo colores muy hermosos contanos a ver estos santurias tan bonitos de dónde los sacaste pues yo los mantenía en una materia en la casa y cuando ya estamos viendo feo lo siembro acá alrededor del naranjo porque y se pone más bonito ahí con hojarasca bueno rosmira venga pues venga pues acompáñenos por acá para que nos hable un poquito y y esta es una orquídea porque y cómo se llama esa no no sé el nombre de esa orquídea la verdad es que está muy bonita bueno mis antes resulta que también rosmira vende jardín vende plantas y ahí vieron esos santurios tan preciosos usted que es enamorado de los santurios mire es que qué flor tan espectacular ya sabe pues por aquí en la descripción les vamos a dejar el contacto de rosmira y si usted quiere seguir embelleciendo allá el lugar donde usted vive con plantas para que pues entonces le compre plantas a rosmira yo sí me va a pasar por acá mire qué hermoso este este que tenemos acá pero mira estos santurios que acá hay como varias si esa es otra calidad ese es de hoja verde con amarilla bueno porque mira empieza muy roja y después poniendo verdecita cierto vea este es un color y este es otro mire que está la hoja no es a la flor y y está la flor o cómo sí sí está en la flor y estas son las hojas hermosas hermosa la verdad es que está muy bonito y mire le damos aquí la vuelta a estos santurios porque es que muy atractivos es que mire ese color impresión mis aventureros hermosos bueno vamos por allí rápidamente porque ya se nos está oscureciendo qué belleza por acá tenemos estas plantas bueno ron mira aquí que tenemos ese es un novio un novio qué bonito hermoso como rosadito y este es un cartucho cartucho pues como de periódico no es que la flor le suena parece como de mentiras cierto ajá sí cuando estuvimos por allá en santa elena y está la bailarina y mira pues mis aventureros nos damos cuenta acá que estas bellas personas son muy enamoradas del jardín yo creo que usted se va a quedar la conservadora conservadora cierto bueno contando nosotros mira cómo te ha ido estos días con él con el clima porque el verano hasta ahora no es muy duro mire que tanto sol que hace que está volviendo no es que está secando las plantas dando gracias a dios que cayó un aguacero ayer pero esta manera dice que caiga agua de esta manera aquí el sol era muy duro pero como ya estamos como nuestro clima bueno y acá estamos viendo ese hermoso besito y está que es esa planta que es rosmira no yo no sé tampoco como se llama bueno y de dónde la trajiste me la trajeron de allí de los vecinos pues que son de pasto ajá qué belleza qué dice pues de estas qué planta no oiga está muy bonita lo llamamos que es violeta violeta y muy hermosa la verdad es que qué jardín tan bonito mira por acá tenemos más besitos ese es otro anturio cole marrano si con el marrano mire ya aquí la flor pues ya ya se marchito pues ya cumplió su ciclo pero aquí viene una muy bonita mire chiquitica el anturio cole marrano sé que le gusta los besitos que esos besitos la verdad es que si uno les da un buen cuidado y los conscientes o da flores todo el año cierto que si ronira esa también florece está la crisante más pero estos son los crisante hemos pero ya está bueno y esta es la famosa cuna de moisés y mire qué belleza y tiene sus sus hojas muy verde citas las como te dio con las begonias porque la gente no yo begonia casi no mantengo porque es muy difícil de tener cierto desde es que que una ceniza sí ha tenido sí pero se le duerme mucho como esa ceniza que les llega sí sí bueno y este otro anturo ves que te estoy viendo anturios de todas las clases es morado hermoso qué bonito mira él se alcanza a percibir pero ese color así se vuelve del sol es que aquí en la mañana viene mucho sol o sea que se vuelve blanquecino así con estos matices es con el sol si está bajo la sombra es completamente morado lo que mire que no se me entiera por eso anterior que tengo allá es porque les da mucho calor y los llevo para allá y se ponen a más bonito mire pues mi gente bella anturio que va estando quemadito por el sol rosmira los llevas ya donde vieron ahorita los anturios rojos y el follaje vuelve y reverdez y se pone bonito es un helecho hermoso mire esto es una celaginela no sé si de pronto conocía esto le dicen celaginela esto le da mucho en los bosques en el sotobosque en el suelo bueno y este sí yo no sé si usted lo había visto ya en algún vídeo pero acá se lo presento un lirio si ha sido hermosísimo la flor abre más si mire que va abriendo más qué bonito esa es la semilla hasta la semilla mira acá tenemos entonces la semilla qué belleza y queda aquí la parte vegetativa persistente ese es el otro anturio ese es el que vimos ahí ahora que es diferente pero ve tan curioso estoy viendo un patrón y es que solo tiene una hoja aquí así puntiaguda y el resto son normales sí y mira es bien roja en la parte superior y hacia el fondo es como toda verdecita hacia la parte de la punta qué bonita qué bonito los colores nuestro beso que quedan las ah y esta es mil floras ¿cómo? mil floras mil floras sí oiga don Eriberto sí don Eriberto oiga yo soy malo para los nombres para retenerlos veanlo ¿verdad? no esa es nada como fucia fucia sí bueno mire pues sabe más a ver quién es el que cuida el jardín ¿su esposa o usted? yo yo también le ayudo a ¿cierto? pero él me ayuda mucho pero yo la que mantiene va esta es otra mire que es diferente mire enfoquemos aquí esta qué bonita mil floras mil floras yo no había escuchado la verdad ese nombre por favor déjenos saber ahí en los comentarios si usted ya conocía esta planta porque para mí es nueva y está muy bonita muy hermosa es el anturio blanco y mire la lengua de suegra aquí bien bonita ay hermoso ese anturio blanco qué precioso bueno ahí nos perdonan un poquito ya de la calidad de la imagen porque ahora sí se nos va anocheciendo entonces como que un poquito esta es la misma de allá esta es conservadora ah sí ah claro uff oiga no aquí ya nos ambientaron así que no se preocupe la gente del campo es lo más hermoso que hay en serio de verdad que sí pues ahí me salió una tomatera la dejé ahí para que dé también ¿ya la han sacado cosecha de tomate ahí o nada? no medio por dejarla ahí porque también pues si una mata es bonita que también uno la produce como una más bonita esa tomatera ¿qué me le pinta a este curazao? ¿ah? qué belleza o sea que de acá Ros miras de donde usted es acá los hijitos sí qué belleza o sea que me parece muy curioso que ese bonsai es que ese bonsai ese otro curazao que ustedes tienen allá ¿es rosa o blanco? morado este de acá blanco no morado oiga porque es escaso sí sí casi no este es como el más común y ese amarillito pero es hermoso hermoso la verdad es que es muy muy escaso y aquí hay otra esta qué bonitos esos colores esta de la veranera no ay qué belleza ay yo no me acuerdo cómo es que se llama esta aquí miren esto cómo se uy qué belleza en serio esto qué es la verdad es que no no sé le llaman yugo de novia yugo de novia mire pues nombre nuevo hoy estamos aprendiendo muchas cosas nuevas y es como una enredadera es una enredadera cierto la metí a este palo a este también florece muy lindo pero me dio pesa de esta mira qué bonitos esos botones florales miren esta que es amarillo este es el palo que está ahí miren ese yugo de novia la tienes pero bien 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 como suprimida como cogida y ya esos cuernos yo no sé es que hay ya esos cuernos mírala como dice no pues este otro que este es pajarito qué hermoso vean este pajarito qué belleza hermosísimo y esto es que le da golondrina lo que el pájaro mire 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 mi santuario eso que nos está enseñando acá Ros mira esto es golondrina esto es como una suelda cierto sí pero esa ya acaba la mata si uno no se la quita se acaba la mata esto es lo que es una semillita que poposea como el pajarito el ave y bueno y de ahí de una y más rosas y cierto que esto esto mata las plantas o sea como que se las va chupando cierto hasta los naranjos a los naranjos sí que les da eso el de este otro que es el col ay mira ese anturio de adentro tan bonito este como es que se llama oja de col está grande ah estamos grabando mira que belleza este este anturio hermoso me parece muy curioso que mire acá es donde él carga la semilla cierto pero eso mire acá ya como está llenita y obviamente como pues ya está ahí full de semillas ya como tal la hoja también se va transforma ya se va como marchitando pero mire que hermoso hermoso este anturio y acá tenemos como un mosaico mire esto que bonito para que usted diga pues que que no que es que no tengo como organizar mire unas tablitas algo bien organizado ahí no la verdad es que se queda uno pero viene antojado y ese es un cuerno hoja de col hoja de col que belleza y ese donde lo consiguieron no me lo quedan tenés un jardín muy hermoso y bueno antes de despedir este video yo sí quiero que nos contes un poco de de unos tipsitos unos consejos de que sustrato utilizas cada cuanto regas y como animando a las personas que están entrando en este mundo de las plantas pues yo cada tres días regamos el jardín lo mojamos ahí cada tres días porque como es sembrada en hojarasca y aquí hace mucho sol ajá y ya o sea que el el sustrato que ustedes utilizan la mayoría es a base de hojarasca sí yo soy de hojarasca y tierras orgánicas y tierras orgánicas pero es muy poco porque como la huerta tiene abono porque él echa abono ajá porque el profesor Iván María Verde de Juliana ajá nos dice que la tierra viene bien es por porque como él echa abono ajá entonces yo y me robo el abono de la huerta pero entonces ¿cuál es el abono que usa estiércol de vaca o qué es lo que? no sino que como él echa abono a los palos de café y cuando ya el abono se riega por todo a la huerta ajá yo voy por la hojarasca ya tiene una vez el abono descompuesto mire pues que mire pues qué buen secreto si usted tiene un cafetal o tiene cualquier cultivo y usted esparce el abono vaya a los dígitas a recoger esa hojarasca ¿cierto? entonces ya saben el abono o más bien la tierra que usa Rosmir acá y don Heriberto esa base de hojarasca ese es como el sustrato o el insumo principal para sus plantas para que estén bonitas y miremos que hay muchos métodos de cuidar y tener bien nuestras plantas y las riegan cada tres días más o menos las riegan sí y yo no le echo nada ni floral nada nada más o sea que las florecitas naturales ¿cierto? ni nada ni abono el abono que viene de la huerta pues que que ya sea el que él echa el café ya como que se rega por todo el oiga Heriberto porque no ha querido salir en la cámara pero nos ha dado unos tipsitos y unos consejos pero bien fundamentales ¿pero don Heriberto cómo prepara el abono que le agrega al cultivo de papel? no ¿con qué lo prepara? ¿con qué lo prepara? el abono es el triple 15 ¿o qué? el triple 15 o el compuesto que viene como el abono ahí si sino que al echarle ya el café yo voy y me le robo la tierra a él ¿cierto? ajá y ya viene con sí, sí y a él como que no le haga vaya porque no, eso está bien si o no no me dejaba ahí porque sí, claro bueno mi gente bella ya saben espero que les haya gustado mucho este video espero que lo hayan disfrutado así como nosotros lo disfrutamos grabándolo para ustedes y bueno si usted es nuevo por acá y le gustó este contenido lo invito a que deje su buen me gusta que se suscriba y bueno a que esté muy atento de nuevo contenido que estaremos subiendo acá en YouTube para que usted se enamore de este mundo de las plantas una última cosa Rosmira un consejo para las personas que están empezando en este mundo de las plantas un consejito ¿qué les diría a ustedes a los que apenas están comenzando a tener jardín? que cuide mucho las plantas que las trate con amor porque también creo que es importante hablarles ¿cierto? sí a ver díganos la verdad ¿usted le habla o no le habla a la gente? sí, claro ¿cierto? sí si uno se le da antito y uno pues dale gracias a Dios y ya uno viene a andar al jardín a ver ¿cómo amaneció? así es bueno mi gente bella desde acá me despido con Rosmira y bueno muchas gracias a ustedes que estuvieron atrás de esa pantalla y nos vemos hasta la próxima bye chao